de hacer lo que ha hecho toda la vida porque el presidente siempre ha estado hablando en contra de la corrupción y ellos estaban acostumbrados a que estos expresidentes en campaña se ponían a quejarse del partido contrario y eran estos activistas, pero en cuanto llegaban al poder dejaban de serlo y se metían al sistema y formaban parte del sistema, pero el presidente no, fíjense el presidente llegó a la presidencia y no dejó de ser un activista y no dejó de ser, de estar en contra de la corrupción y de estar exhibiendo la corrupción entonces eso es lo que hacen la mañanera y que empezaron diciendo, ay la mañanera, ay déjenlo, déjenlo ahí, a ver a quién lo pela ¿verdad? pero resulta que pues está en el tercer lugar de los streamers a nivel mundial y ya les está preocupando, entonces de es un tonto ni quien lo vaya a pelar todos los días es una idea estúpida, ya estaba tocándole Xochitl Galvez a la mañanera para que la dejaran hablar entonces como no le abrió ni a Xochitl Galvez y él ha seguido pues ahora cuál es este nuevo nado sincronizado, es tirar la mañanera y lo han pensado de muchas formas, cómo es que ellos pueden tirar la mañanera bueno pues llegaron a esto llegaron a decir que como él es un dictador como él está usando la mañanera para atacar a la gente entonces él lo van a hacer a él este culpable si es que le llega a pasar algo a Xochitl Galvez entonces Xochitl Galvez porque ya sucedió aquí dice Beatriz Pajes ¿no? me quedé pensando ¿será capaz esta mujer? bueno esta es una mujer golpista en contra de la 4T aquí mexicana está está criticándola porque resulta que toda esta derecha todos estos chayoteros se están poniendo de acuerdo para decir lo mismo Beatriz Pajes la estaba criticando en esto el presidente López Obrador crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en esta ocasión el escenario tiene más riesgos López atiza fíjate gracias por el López me encanta la soberbia para que ellos se exhiban solitos atiza la violencia política cuando los cárteles ocupan el 81% del territorio nacional fíjense que curioso porque ¿quiénes fueron los que me dieron crán a Colosio? ellos ¿junto con quiénes? con esos chayoteros periodistas ¿y quiénes son los que silenciaron todo lo de Felipe Calderón? Beatriz Pajes junto con todos estos chayoteros que son los que yo les estoy mostrando ¿verdad? porque es ella Ricardo Alemán fíjense que curioso dice que ya que captan el momento exacto en que morenistas atacan a Xochitl Galvez pero cuando tú te metes ahí a ese play que se ve ahí no es un play porque yo estuve ahí horas desde el celular desde la compu y era una imagen con un play y después está el video que les voy a mostrar un poquito más adelante porque este video donde ya están diciendo que le están atacando ¿sí? entonces ya están creando este enado sincronizado ¿de ves? tú no puedes hablar en la mañanera de corrupción porque estás creando un ambiente de odio ¿sí? o sea entonces imagínense Jesucristo también ¿verdad? porque Jesucristo decía hipócritas sepulcros blanqueados ¿verdad? le decía así los fariseos y pues Jesucristo vino a traer verdad y amor al mundo entonces si tú hablas exhibes a los corruptos si tú hablas de lo que están haciendo con datos duros mostrando entonces estás creando un ambiente de odio mejor cállate mejor no exhibas la corrupción ¿sí? porque ahora el odiador que es un hombre que está dando amor a la gente dinero que están ellos teniendo literal en sus manos entonces él es ahora el malo ¿no? se están cambiando todos los papeles y ellos están dándole durísimo a esto ¿no? fíjense lo que dicen los periódicos la seguridad de Xochitl Galvez ahora como presidenciable está en riesgo estamos viendo periódicos esto cuesta mucho dinero están metiéndole mucho dinero ahora a este lado sincronizado siempre AMLO crea condiciones para un magnicidio yo le diría a Xochitl Galvez cuídate pero de los tuyos porque ¿quién es quien está aventando al ring a Xochitl Galvez? Héctor Aguilar Camín Enrique Krause que fueron los que convencieron a Claudio X. González para que le metiera el dedazo a ella ¿sí? a Claudio X. González no le importa si a Xochitl Galvez le salen todos estos contratos que ya tiene tres denuncias y la meten al bote Claudio X. González Héctor Aguilar Camín van a decir bueno pues tú ¿verdad? ellos sí son las que la que lo están la están aventando ¿verdad? ellos sí son los que de las que ella se debería de cuidar ¿verdad? entonces ¿cuál es el problema? pues es que ellos se están dando cuenta que la mañanera tiene muchísimas vistas o sea estamos hablando que está en el tercer lugar a nivel mundial de habla hispana 13 millones de vistas fíjense no sé si estas vistas son a la semana yo creo que deben de ser a la semana pero imagínense está arriba de auto play o sea es impresionante la cantidad miren si ustedes se meten a la mañanera ustedes van a ver en el chat mínimo 100 mil personas en vivo en ese momento en el chat muchísima gente muchísima entonces ellos tienen que ver la forma de que ya se terminen estas mañaneras donde se siguen exhibiendo a los corruptos ahora fíjense lo que lo que es tenado sincronizado este video donde le vuelven a preguntar lo mismo porque todos están en la misma línea ¿es el momento en que en algún momento Xochitl Gargis detenga la marcha hecha reversa y se baje de la contienda porque está en peligro la vida de ella y la vida de su familia? no yo ante esta declaración de guerra le hago una declaración de amor al presidente yo le mando decir al presidente que a mí también y coincido con él que lo más importante en ese país son los que menos tienen por eso yo he empezado a trabajar con los que menos tienen hace muchos años yo empecé como empresaria con una fundación para ayudar a los niños indígenas pero ya había empezado en mi comunidad luchando contra el cacique para que tuviéramos secundaria para que tuviéramos prepa para que tuviéramos sistemas de agua en el municipio porque era un municipio muy abandonado o sea desde mi juventud empecé mi lucha entonces yo le diría al presidente tenemos la misma coincidencia señor presidente solo que tenemos distinto método para mí vender tamales y gelatinas y llegar a ser empresaria es muy orgulloso y creo que hay miles de oaxaqueños que migran a Estados Unidos porque quieren buscar un mejor futuro para sus hijos y yo le quiero hablar a esas personas que creen en salir adelante yo quiero que los jóvenes tengan más capacitación más satisfacción que a Oaxaca vengan empleos tecnológicos que los jóvenes aprendan robótica inteligencia artificial aquí en Oaxaca yo quiero que los adultos mayores además de la pensión tengan medicamentos tengan atención médica hospitalaria entonces eso es lo que yo le quería decir al presidente cuando no me dio el derecho de replicar nos une lo mismo el amor por México y por los que menos tienen y eso lo demuestro con mi trayectoria es que le mando una declaración de amor fíjense le mando una declaración de amor y ya se está contradiciendo de todo lo que ella dijo de que deberían de trabajar de que los porque ella lo dijo ¿verdad? de que los apoyos deberían de ser solamente por un tiempo y después quitárselos y activar a los de la tercera edad y es capacitados actívense se está cambiando ya totalmente todo el mensaje y nombre ahora les va a dar hasta educación de programación los jóvenes van a ser a programar que raro porque el PAN ha votado siempre en contra de las becas para jóvenes y ha votado en contra de los apoyos adultos mayores en sus acciones ellos han votado si ya sabemos que en campaña ellos ofrecen todo como Ricardo Anaya hasta paneles solares en las casas o sea cosas absurdas pero quieren ver lo amorosa que es Churchill Galvez porque ella dice que es muy amorosa que la manda amor al presidente fíjense que amorosa es ella el lenguaje que usó ahora Xochitl Galvez en Cuernavaca Morelos háganme la buena y yo tenga mil cuatrocientos millones eso es la venta no vamos a decir que estos pendejos en su vida han pasado una nómina que los que estamos en la construcción si te queda el ocho por ciento te da desangro o sea estos buenos ahí en sacando pero no tienen ninguna idea porque su vida ha generado un saludo de canadero ya la vi ya la vi de presidente bueno ahí les puse yo mi short del día donde está el amor ya se le acabó el amor vieron todo lo que dijo y fíjense que curioso porque dice que nosotros somos unos pentontos verdad eso dice estos no que nunca han pagado este salarios no saben lo que dicen bueno primero que nada a mí me gustaría retar a Xochitl Galvez que ella sin haber tenido ningún puesto en el gobierno solo vendiendo gelatinas hubiera llegado a facturar mil cuatrocientos bueno bueno fuera que los facturara verdad porque no 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 los declaró en hacienda pero mil cuatrocientos millones de pesos a ver que de vender gelatinas sin que ella haya entrado al gobierno sin que haya tenido ningún puesto que ella llegara a ganar contratos de mil cuatrocientos millones de pesos y en este video que era más largo ella decía que es que de mil cuatrocientos millones pues ganas tanto ojo punto número uno primero dijo que no eran cierto que no eran mil cuatrocientos millones que eran ochenta millones que no eran contratos millonarios ya se le olvidó esas dos cosas que ya dijo ahorita si está admitiendo que fueron mil cuatrocientos millones de pesos verdad pero que de eso le restas que las nóminas que declaras que todo eso y que te queda dice un punto un punto ocho por ciento o sea de todos modos a ver o sea de mil cuatrocientos millones si fuera un diez por ciento estamos hablando de ciento cuarenta millones de pesos o sea si esa fuera tu ganancia pero además ella le resta y le resta y le resta entonces quiere decir que tú que nosotros porque ella dice que somos unos pentontos pues oye hermano mexicano de tus empresas y de tus negocios tú para ganar más o menos que te gusta unos cincuenta mil al mes digamos alguien que le va bien ¿no? porque yo no los gano este pues cuánto tendrías que facturar de cuánto tendrían que ser tus contratos para que más o menos ahí la salgas salgas bien o sea esta mujer además de que gana como senadora de que fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo o sea ahí ya son unos muy muy buenos este salarios además de esto todo lo que se llevaba ¿no? y si hay defraudación fiscal ahí están los datos duros aquí hemos mostrado los datos duros entonces nosotros además estos estos que nunca han sabido que nunca han sabido factura pues no no hemos no hemos sabido porque nosotros no somos rateros y porque nosotros no tenemos este como se dice pues esas facilidades que ella tuvo como corrupta porque eso es corrupción lo que ella hizo tráfico de influencia yo me acordé no tenemos ese tráfico de influencias y además si lo tuviéramos no lo haríamos ¿sí? entonces fíjense qué curioso además o sea estos nacos ¿verdad? o sea estos nunca han podido hacer nada y no saben lo que están diciendo bueno pues a ver que salgan ahí los empresarios los que sí tienen esos contratos a ver si necesitan un contrato o sea contratos de 1.400 billones de pesos para apenas ganar ahí 2, 3 pesos queríamos me gustaría saber eso ¿no? sin embargo en este mismo video ustedes ven que el periodista o quien le pregunta le dice oye te tendrías que salir porque te están persiguiendo y ella dice no, no me da miedo pues claro que no le da miedo es que de verdad que no se le puede hacer nada en contra de la verdad la verdad no la puedes tapar ella misma está diciendo que no que no tiene miedo pues claro que no tiene miedo porque el presidente es incapaz ellos saben que el presidente es incapaz de hacer cualquier cosa sin embargo pues ellos han seguido en este nado sincronizado y ahora en este video ella dice que la atacaron fíjense no hay necesidad de violentar de intimidad yo sé que ellos gobiernan Oaxaca yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no solo fue esto ayer me invitaron las artesanas por cierto quiero decirles que les compré prácticamente a todas solo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir yo estaba comprando yo suelo comprar artesanía no estaba haciendo promoción política les compró fíjense pero eso es porque gasta mucho dinero ¿no? porque compra muchas cosas y ropa más bien porque es gastalona o sea les compró pero cuántos indígenas están en tu gabinete en tu equipo cuántos indígenas están dentro del pan cuántos indígenas llevó Xochitl Calves dentro del partido y están trabajando juntamente con ella que nos hable en su idioma natal de a ver si es cierto que habla bien hay un video ahí donde dice una forma de decir gracias y luego la cambia y lo dice de otra forma porque ni siquiera sabe hablar entonces fíjense todavía dice me fueron a atacar pero este video donde dicen que la fueron a atacar no lo encontré o díganme si ustedes lo encuentran pues por favor pues resulta que ahora ya está muy atacada pero al mismo tiempo dice que no le tiene miedo al presidente entonces ¿cuál es el